A principios del siglo II a.C. los romanos llegaron a la península y también a nuestro territorio con la intención de ganar nuevas tierras y con ello nuevos recursos. Cuando finalizaron las guerras lusitanas que enfrentaron a lusitanos y betones con viriato como líder contra los romanos, el territorio de la actual Extremadura quedó bajo dominio romano. Tras la nueva división provincial de Hispania en época de Augusto, nuestra comunidad se integró en las provincias de Lusitania y Bética convirtiéndose en Mérita Augusta en la capital de Lusitania. Tras la conquista fuimos romanizados y así quedó entre nosotros un legado histórico y artístico de suma importancia. Se fundaron ciudades que junto con la capital Emérita Augusta, otros núcleos fueron Norbaca y Salina, Cáceres, Augusto Briga, Talavera la Vieja, Cápera, Cáparra, Caúria, Coria y Turgalium, Trujillo. A la provincia bética pertenecieron otras importantes ciudades, entre las que cabe citar en Artóbriga, Contributo Iulia, Medina de las Torres, Cúriga, Monasterio y Reina, Casas de Reina. Procedemos con cada una de ellas. La colonia Iulia Augusta Emérita fue una antigua ciudad romana fundada en el año 25 a.C. por el legado Publio Casillio, por orden de Augusto para asentar a los soldados licenciados, llamados eméritos, de las legiones que habían combatido en las guerras cántabras. Actualmente es Mérida. Fue la capital de la provincia de Lusitania y tenía una población de entre 35.000 y 50.000 habitantes. Las principales construcciones romanas son el Teatro Romano. Fue una construcción promovida por el cónsul Marco Vipsanio Agri. Según la fecha inscrita en el propio teatro, su construcción se produjo en los años 16 o 15 a.C. El teatro fue remodelado varias veces. Lo más importante fue durante el reinado de Trajan. El anfiteatro romano. Era una construcción más del gusto popular que el teatro. Fue inaugurado en el 8 a.C. Este edificio estaba destinado a las luchas entre gladiadores, entre fieras o entre hombres y fierros. El circo romano. Con su más de 400 metros de longitud y 100 metros de anchura, era el mayor de los edificios de espectáculos de la ciudad. Y junto con el anfiteatro, era el que gozaba de los favores de un público mandado a emociones fuertes que acunta a obras teatrales. Debido a sus grandes dimensiones, se encontraba fuera del recinto muy amurallado. Tenía un aforo de unos 30.000 espectadores. Su construcción data y principios del siglo I. Uno de los espectáculos favoritos eran las carreras de vigas, dos caballos y cuádrigas, cuatro caballos. El acueducto de los milagros. Formaba parte de la conducción que traía el agua Mérida desde el embalse de Proserpina, situado a 5 kilómetros de la ciudad. Data de inicios del siglo I d.C. La arquería se encuentra actualmente bastante bien conservada, sobre todo en el tramo que salva el valle del río Albarregas. Se le conoce con este nombre debido a que parece un milagro que aún siga en pie. Caurium. Con la conquista romana y por orden del cónsul Quintus Caequilius Metelus Pius, el asentamiento pasa a denominarse Castrum Caequilium Cauriensis, lo que se conoce actualmente como Coria. Se encuentra en el noroeste de Extremadura y podemos localizar un puente romano levantado en grandes bloques de granito en los siglos XV y XVI, sobre otro anterior de origen romano, sobre una calzada de entrada a la ciudad. También se conservan cuatro puertas de acceso, Puerta de la Guía, Puerta de San Francisco, Puerta Nueva y Puerta del Sol. Por otra parte, hay un muro cuya anchura sobrepasa a veces los cuatro metros, y una muralla como magnífico ejemplar de arquitectura militar romana, muy bien conservada. Norba Casarina. Una ciudad romana fundada en el último tercio del siglo I a.C. y ocupada hasta el siglo V, que se corresponde con la actual ciudad externoña de Cáceres. La ciudad fue fundada cuando la provincia es de Hispania. Su nombre oficial, Norba, recuerda el nombre de su fundador y accesorio, Casarino. Metelinum. Fue fundada por el cónsul Quintos Quequilius Metelus Pius, y en honor a su fundador, fue nombrado Metelinum, aunque actualmente se llama Medellín. Se encuentra situado en el centro de Extremadura. Podemos observar un teatro, del cual su conservación es excepcional, aunque gran parte de su sección ha desaparecido, y un puente que cruza el río Guadiana en la provincia de Badajoz. Se convirtió en un paso importante y discurre por ahí la calzada que pasaba por Medellín e iba de Córdoba a Mérida. Por lo tanto, se planteó la necesidad de hacer este puente. Por otro lado, en esta ciudad se localiza Porta Kelly, una de las puertas de entrada a la ciudad, y un castillo, reconstruido en el siglo XV, el cual conserva su carácter defensivo. Caparra De origen betón, la población de Caparra llegó a convertirse en municipio de Roma en época de Despaciano. Está situada en la zona de Lusitania, y pertenecía a los pueblos betones. De los restos que se conservan, destaca su impresionante arco, el único a sus características en España. El arco tenía una altura de unos 13 metros. Constituía un punto de paso en las comunicaciones norte-sur, lo que luego se convertiría en la Vía de la Plata, la calzada romana que unía a Mérida Oculta con a Xurica. El término municipal de Casa de la Reina, a 1.500 metros de la población, se halla la que fue la ciudad de Regina, Tudulorua. La ciudad se fundó en torno al siglo I, resultado de la unificación de diversos núcleos de población, de los que el más importante se ubicó en el cerro de la Cazaba de Reina. Los motivos de la creación de la ciudad estuvieron íntimamente ligados a razones económicas. Abundancia de minas, buenos terrenos agrícolas, zonas boscosas y abundancia de agua. La población se localiza en el eje de los viejos itinerarios y calzadas que unían Córdoba e Hispalis con Augusta de Mérida, lo que vivificó la población a lo largo de los siglos. Recientemente se ha descubierto una estatua romana, la dama de Regina, que podía representar a la diosa Juno. El yacimiento arqueológico ocupa unas 40 hectáreas. Destacan entre sus restos el foro y algunas viviendas que han sido excavadas recientemente. De la década de 1970 a la de 1990, uno de los principales focos de actuación fue sin duda el teatro, el edificio más emblemático de la ciudad. Ya desde antiguo, el sitio conocido como Los Paredones, armado así por los visibles enormes moles de hormigón revestido con paramento de piedras, en realidad los muros que remataban la cavea del teatro atrajeron la curiosidad de algunos eruditos y viajeros, quienes la describieron identificándolas correctamente con su carácter. Yulipa La actual villa de Zalamea, nombre de raíz árabe traducido por saludable, está situada en la comarca Pacense de la Serena. Está enclavada en un antiguo municipio yulipense. El nombre romano de Yulipa se conservó hasta mediados del siglo XVI, momento en el que aparece por primera vez el de Zalamea. Según consta en una inscripción romana de la que se desprende que Zalamea era el antiguo municipio yulipense del siglo II de nuestra era. El historiador Tito Livio dice que fue fundado hacia el año 300 a.C. En época romana Zalamea era conocida como el nombre de Yulipa. De la época romana queda una joya de arquitectura romana, uno de los monumentos más interesantes de la arqueología peninsular que ha sido definido como distilo sepulcral. Existen otros similares en Siria. Fue construido hacia el año 103. Durante la época romana, Turgalium empieza a prevalecer sobre otros asentamientos de la zona. Una muestra de ellos en el elevado número de estelas funerarias encontradas, algunas reaprovechadas por los musulmanes al construir el castillo. Se situaba entre la carretera de Augusta Emérita con César Augusta. Llegó a ser prefactura stipendiaria de Augusta Emérita. Son numerosos los restos romanos presentes en el entorno trujillano y en los núcleos cercanos, Villa Mesías, Santa Cruz o Riquijuel, que conformarán su territorio, lo que nos indica un grado de poblamiento que tendrá su continuidad en la época visigoda y en los siglos posteriores. El nombre de Turgalium tiene raíz celta. La explotación del plomo y la plata fue importante en el territorio trujillano. Augustóbriga. Aunque ya estaba habitada por los betones, fue romanizada y fue cambiado su nombre por el de Augustóbriga, derivado de Augusto. Estaría situada en el camino que va desde Emérita Augusta a Cácer Augusta. En el siglo I se construyen sus grandes edificios, hoy prácticamente inexistentes, ya que están sumergidos en el pantano de Valdecañas. Entre sus restos que han sido recuperados, destaca el templo de los mármoles, un templete con cuatro columnas de tipo corintio por la parte delantera y dos columnas a los costados, elevado sobre un podio de piedra y una sala de culto con grandes losas que lo cubren. También se conserva el denominado Templo de la Siria, que estaría situado dentro del foro y del que apenas conservamos tres columnas del pórtico. Nertobrica debe su nombre en parte a los términos célticos Nerto, Fuerte y Briga Ciudad y el apoyo de esta población a César durante las guerras civiles motivó el que se le concediera el Estatuto Jurídico de Municipio y el sobrenombre de Concordia Iulia. Está situada a seis kilómetros de la localidad de Fregenal de la Sierra y es una de las ciudades romanas de Extremadura más destacadas por sus restos conservados y por los que están aún en proceso de excavación. Nertobrica, situada sobre un cerro amesetado, controlaba una amplia zona de la llamada Beturia céltica y nos deja un importante castro amurallado sustituido por las murallas romanas que se conservan en la actualidad en admirable estado. Todo apunta a que la ciudad acogió los restos de un primitivo foro así como algunos edificios monumentales entre los que cabe destacar los restos de dos templos gemelos, un depósito de agua, construcciones hidráulicas y termas. ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias!